Una diosa perfecta, Camila Nace con osados bikinazos en redes. Camila Nace sigue dando cuenta de toda su sensualidad en redes sociales, desde que se sumó a la creación de contenido erótico. Este detalle se volvió a repetir en su cuenta de Instagram durante las últimas jornadas. Después de que el ex mundos opuestos subiera una serie de bikinazos y osadas fotitos en su perfil. Recordemos que la Xcalle 7 anunció en enero pasado su ingreso a Arsmate, el denominado OnlyFans chileno. A través de este sitio web donde la chiquilla comparte contenido exclusivo similar al que sube en la plataforma. Fue a fines de marzo cuando la Xcalle 7 sacó suspiros con un conjunto de color negro desde un hotel de Ciudad de México. Esta fórmula se volvió a observar hace solo un par de días, cuando la chilena viviendo en México compartió una osada fotito con un bikini negro y luciendo unos lentes oscuros de color rosado. Hermosa vida, te amo, escribió Camila Nash para acompañar el coqueto registro desde el hotel en México. Dejando encendiendo con todo las redes sociales. Esta postal se sumó a una coqueta invitación de la Xcica Reality. Aquí fue donde la chiquilla compartió una fotito de una atrevida sesión dirigida para sus suscriptores de Arsmate. En esta se lució con un conjunto que combinó los colores rosado y blanco. Asimismo, tal como ocurre en muchas ocasiones, Camila Nash se llenó de piropos en la red social. Fueron decenas de comentarios dirigidos para el ex mundo supuesto quien sacó a relucir toda su sensualidad en las postales. Guapísima, súper guapa, vive en tu regio cuerpo, una diosa perfecta. Le escribieron a la chilena en su cuenta. La chiquilla. La chiquilla.